Bueno, ya estamos aquí para jugar al Pokémon Legendas Arceus. Os doy la bienvenida a mi mundo, tatatá, delictado me hallo de teneros ante mí. Ahora ponernos más cómodos. Los humanos me conocéis como Arceus. Ser tan amable de mostrarme vuestro rostro, ¿vale? Ahora ponernos a sí mismo, venga. Directamente. Y ahora decidme cuál es vuestro nombre. Pues voy a poner Milu. Mayúscula. Milu. Ahí está. Perfecto. Vale. Sí. Ahí estamos. Con que Milu. Pronto apareceréis en un mundo extraordinario. Un mundo habitado por misteriosas criaturas a las que vosotros, humanos, denomináis Pokémon. Milu. A ver. Que esto parece que está fallando. Bueno. Parece que va. Hallad a todos los Pokémon. Solo entonces volveremos a encontrarnos. Vale. Perfecto. Perfecto. Arceus. Muy amable. ¿Dónde aparecemos? A ver. Esto un poco ya me lo sé. Porque al final es imposible no spoilearse. Tenemos un móvil. Ahora aparecemos en como tirados en una playa. Pues eso. Y aquí viene Arceus y nos pone el móvil Arceus. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo sé. Porque quien no lo sepa es que no ha visto nada del mundo. Ahí está. Qué bonito es Arceus. Cargando. Vamos a cerrar esto. Han detectado frames. Hello. Despierta. Despierta. Por lo que más quieras. Bueno. Si se pierde frames. Se pierden frames. No entiendo. Estoy con cable conectado. Pero bueno. ¿Te encuentras bien? ¿Estás vivo? Yo creo que voy a coger a Osagut. Es el que más me gusta de los tres. Yo creo. Cien de Aquiles que Tiplosion. Bueno. El nuevo. Por lo poco que he visto. Tampoco me he querido spoilear mucho. No tiene mala pinta. Pero. De repente se ha abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él. Me has dado tal susto que tengo las entrañas en un puño. ¿Es así la expresión? Mira. Aún está ahí. El hueco. ¿Dónde estoy? Está en la playa de Albor. ¿No la conoces? ¿Tan fuerte es ese golpe que te has dado al caer? A todo esto también tienes una apariencia un tanto extraña. ¿Conoces a alguien en esta zona? No lo sé. Vamos. Que estás más perdido que un pulpo en un establo. Yo lo suelo decir en un garaje. Pero servirá. Servirá también un pulpo en un garaje. En un establo también. ¿Y tienes algún sitio donde ir? No. La verdad es que no, amigo. La verdad es que no. Entonces, ¿no conoces a nadie y tampoco tienes dónde alojarte? Si hasta el pulpo del refrán tiene un techo bajo el que guarcerse. ¿Y cómo te las vas a apañar, si me permites la pregunta? Pues no tengo ni idea. No te preocupes, joven. No pienso abandonarte a tu suerte. Row, Rowlet, Zinda y Oxa. Ah, se me ha olvidado. Estaba persiguiendo a estos Pokémon que se me habían escapado justo cuando has caído del cielo. ¿Quizás supieran que ibas a aparecer aquí? A todo esto. ¿Sabes que es un Pokémon? Claro que sí. Eso sí, hombre. Claro que sí. Vaya, respiro me has dado. Aunque hayas caído en el cielo, no vienes del espacio exterior. La verdad es que son unas criaturas de lo más misteriosas, estos Pokémon. Oye, ¿y cómo te llamas? Pues me llamo Milu. Así que Milu. Suena muy exótico. Pero tendrá un significado bonito, seguro. Si tú lo dices. ¿Qué cabeza la mía? Que no me he presentado. Me llamo Lavender. Soy profesor Pokémon. Un tonto curioso es tu apariencia con ese gorrito. Se escapa. Recorcholis. ¿Por qué se empeñan en salir corriendo estos Pokémon? ¿Te importaría prestarme una mano para... Será echarme una mano para capturarlo? No os alejéis tanto, pequeños. Vale. Lo típico. Nos podemos mover... Para abrir esto vamos a guardar la partida, pues por el que dirán. Por ahora no podemos movernos tampoco mucho. Los controles... Fijar la vista... Apuntar... Elegir qué lanzar... Elegir qué lanzar... Vale. Montura... No tendremos todavía eso. Móvil Arceus... Vamos a darle al móvil Arceus. No me deja darle al móvil todavía. Ni montura ni nada. Lo típico. Tendré que ir a donde me señala esto. Hay algo que emite luz y sonido. Examinar... Vamos ahí. Hola. Has encontrado lo que parece un teléfono móvil. Puede tratarse de tu teléfono, pero su aspecto te resulta extraño. Además, notas una misteriosa fuerza que emana de su interior. ¿Ha aparecido un mensaje en la pantalla? Os confío este móvil Arceus. Así como un vital cometido. Hallar a todos los Pokémon. No sé si se sabe cuántos Pokémon hay aquí, la verdad. No lo sé. Vamos a ir por ahí. No puedo coger todavía nada. No veo nada. Vamos a ver dónde está. Que nos va a dar las 50 Pokéballs que ya nos han spoileado. Ainz. Nada, que no le doy ni una. A ver si yo... Uy, le he dado sin querer. He intentado capturar yo mismo, pero soy un negado lanzando Pokéballs. Antes de que te vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. Ese se llama Rowlet. Cuenta con una habilidad típica de las plantas, la fotosíntesis. Y que puede pelear gracias a sus afiladas plumas. Row. La llama que prende en su lomo cobra más intensidad cuando se enoja o se sorprende. Sínda. Ese es Oxagut, el Pokémon Vieira. Al otro lado del estanque puedes ver a Oxagut. Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua. Y se enfrenta a sus rivales con la Vieira que tiene en la tripa. Oxagut. 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 ¿Dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante, cómo capturar Pokémon. Mira, esto de aquí es una Poké Ball. Si la lanzas a un Pokémon te permite capturarlo. Misterios instrumentos. Esto ya se sabe. Ah, mis disculpas. Con esta aplicación de pacotilla no vamos a llegar a ninguna parte. Veamos, ¿recuerdas que antes he dicho que los Pokémon son criaturas misteriosas, verdad? Pero quizá te preguntes por la razón de que sea tan misteriosa. Pues resulta que son capaces de reducir su tamaño teniendo en cuenta esa particularidad. Hace no mucho se inventaron las Poké Ball. Lánzale una a un Pokémon y de alguna manera que desconozco verás reducido su tamaño hasta introducirse en su interior. En resumidas cuentas, así es como los puedes capturar. No hay nadie más que pueda ayudarme ahora mismo. Así que de rodillas te pido, ayúdame a capturar esos tres Pokémon. Pero, amigo, arrodíllate. Si quieres capturar a un Pokémon es tan fácil como apuntar bien y lanzarle una Poké Ball. Digo eso, pero a mí se me da... no se me da nada bien. Hombre, Andy, ¿cuánto tiempo? Feliz año a ti también. Fallo más que una trompeta de feria. Vale. Y la suelta... Vale, cuando sueltas el botón ZR, se lanza. Vale. Vale. Aquí puedo seleccionar tal... Oxagut. Para adentro. Nueve meses. Bueno, hubo un momento que te quitaste, pero bueno, no pasa nada. Aquí bien, has logrado capturar uno. Venga, a la región, habilidad... Te quedan dos Pokémon por capturar. Me he fijado que no te dan miedo. Por cierto, qué curioso. Vale. Rowlet está ya arriba. Vale. Parece como que no tiene caída. Vale. Vale. Quizá te cueste creerlo, pero a mucha gente le da miedo acercarse a Pokémon y ni hablemos de capturarlos. Tan solo te queda uno. Búscalo. No, hubo un momento que te habías ido. Ah, está allí. Parece que no tienen caída. Y... Se gira, ¿eh? Se va a escapar, ya lo sabemos. No te preocupes. No son infalibles. Y venga, vamos ya junto al señor. Se los damos. Te agradezco de corazón. De veras. Me has hecho un favor grande. Acabo de traer a estos tres pequeños a la aldea para estudiarlos, pero no hacen caso a nadie. Como he dicho antes, tengo la sensación de que han percibido tu llegada de alguna manera y por eso han salido corriendo de la villa. Bueno, pues así me has encontrado, señor. Me ha sorprendido tu habilidad innata. A la hora de lanzar las Pokéball y capturar Pokémon. No entiendo cómo le has pillado el tranquillo tan rápido si acabas de aterrizar literalmente. Efectivamente. No, yo creo que llevas más de dos años. Yo llevo cuatro y, bueno, no, tampoco no he continuado, pero bueno. Pero sigo pensando que tu aparición debe de tener algún significado. Enseñamos el móvil Arceus. Hallar a todos los Pokémon. Y esto se supone que se llama Móvil Arceus. Vaya artilugio tan peculiar. Incluso parece que esté mostrándote el camino que debes de seguir. Pues efectivamente, así es. Así es. Sé que es algo repentino, pero ¿te importaría ayudarme a hacer realidad mi sueño? ¿Qué le decimos? Que sí, claro que sí. Quiero crear la primera Pokédex de esta región. Sabes de lo que se trata. Es el resultado de muchas horas de investigación. Y contiene el registro de numerosos Pokémon. Eso sí, para registrarlo primero hay que capturarlos. Sin embargo, las Pokéballs son un invento más bien reciente y pocos quienes las manejan con soltura. Tú eras un regalo de los cielos, no cabe duda. ¿Alguien con gran soltura para capturar Pokémon? ¿Alguien o algo te ha encomendado descubrir a todos los Pokémon? Mi objetivo es el de capturar para registrar toda su información. ¿Ves a dónde pretendo llegar? Claro que sí. Todo el mundo sabemos cuál es el trasfondo del juego. Creo que ambos podríamos beneficiarnos de una colaboración. ¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Formemos equipo? Vamos a decirle no sé. No sé de dónde vienes ni quién eres, pero agradezco tu ayuda para completar la Pokédex. Bueno, bueno, bueno. Que me enrollo más que una celosía. Que una persiana, hombre. Vale, volvemos a la civilización, me parece. ¿Tienes algún juego para jugar juntos? Ahora mismo... A ver, tengo muchos juegos para jugar juntos, pero ahora mismo no. Sígueme que te llevo hasta Villa Jubileo. Ahora mismo voy a jugar esto. Son unas 30-40 horas de esto. Pero el pasárselo, luego el conseguir todos los Pokémon y demás, pues llevará más. Pretendo jugarlo siempre en directo, pero nunca se sabe. Y no sé si podré volver a los directos habitualmente. Me encantaría. O al menos una o dos veces por semana. Me encantaría. Si tú tienes algún juego más adelante, pues... Me encantaría jugarlo contigo, ya lo sabes. Saludos, querido guardia. Mira, este jovencito os ha ganado el derecho a entrar en la Villa. No sabe usted el favor que nos ha hecho a mí y a mis Pokémon. Pues que pase, que pase, hombre, que pase. Déjame pasar, hombre. Déjame pasar. Era la Villa. No parece muy grande, eh. Pero bueno, vamos a ver. Me miran ahí un tanto raro. Sígueme, ¿qué es Gerundio? Andando, ¿qué es Gerundio? Esto es Villa Jubileo. ¿Cómo se corre? ¿De dónde será? Esta es la calle que estamos. Se llama Villa Canal. Se fundó hace escasos dos años. Debemos estudiar a los Pokémon para perderles el miedo y poder vivir tranquilos. ¿Ves ese edificio enorme? ¿Qué hay ahí al fondo? Es del Equipo Galaxia. La sede del Equipo Galaxia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ups, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? A ver. Todavía no he avisado de que el asuntillo de los Pokémon que habían huido ya está bajo control. Pues sí. He cambiado de curro, no estoy tan a tope. Más que nada es el niño y que me viene otro. ¿Por qué no me esperas en la taberna? Esa es la taberna. ¿Ves el edificio que hay que cruzar el puente a mano izquierda? Pues justo ahí se llama Boniato Trepador. ¿Vale? No tiene pérdida, la verdad. Tú ponte cómodo que no tardaré mucho. A ver qué me dice Arceus. Mueve el Arceus. Se está reaccionando. Un poder misterioso indica el camino que debes de seguir. Pulsa el botón para consultar el mapa. En el mapa se muestran marcadores que te guiarán hasta tu destino. Así como información sobre encomiendas y peticiones. Los marcadores también se muestran mientras exploras el mundo. Cuando no sepas a ciencia cierta, hacia dónde dirigirte, mira a tu alrededor y busca este icono. ¿Vale? Sí, sí, sí. Una tierra desconocida. Dirígete. A ver, una tierra desconocida. Vale, sé que tengo que tal. Y si voy por aquí. No puedo usar pokeballs. Puedo acercarme aquí. ¡Nopa! Crucé los mares con la espera de tener mi propio huerto para labrar la tierra. Pero no habrá servido de nada si no podemos garantizar su seguridad en este lugar. Vale, voy a cruzar el puente por aquí. Muchas gracias, amigo. ¡Un Pachirisu! Pachirisu y un Starly. ¿Se puede saber que investigan exactamente los de la División de Investigación? ¿Cuál es el punto de cocción idóneo de los... ¿Eh? ¿Fumiñuelos, tal vez? ¿Qué me estás contando, Nana? Sí, tener paciencia y tratar de descansar. ¡Amparo! Le estamos agradecidos a la estatuilla sagrada por la protección que brinda a Villa Jubileo. ¡Anda! Sí, es lo de Arceus. ¡Togepi! A ver, ¿qué me dice esto? ¡Changa! ¡Chimichanga! El equipo Galassia cuenta con varias divisiones. Están la de seguridad, la de construcción, la de agricultura. Pues mira. No puedo examinar nada. Es una... Vamos a entrar aquí. Deberías ir... Vale. No me dejan entrar todavía. ¿Estás buscando a alguien? Pues se ve que estoy aquí. Y... Esperando. Hemos llegado. ¡Vaya aspecto tan sospechoso! Bueno, ya teotreparo... Trepadores solo para miembros del equipo Galassia. No admitimos forasteros. Pues vaya. La amiguita. ¿Quién eres? Llevas un atuendo un tanto extraño. Con esas ropas tan finas, cualquier Pokémon que te ataque te hará trizas enseguida. Pero el guardia te ha dejado pasar. Eso significa que conoces a alguien de la villa. ¿Acaso conoces al profesor Lavender? Procede de unas tierras lejanas. Pero la verdad es que lo que me preocupa es que se le escapen los Pokémon tan a menudo. Hace poco que uno me atacó con impatrueno y me dejó totalmente fuera de combate. Y todo por mi culpa. Si es que tienes razón, Kira. Soy un desastre. Profesor. No pasó nada. Ahora que tenemos a Milu, todo va a ir sobre muelas. Sobre ruedas. Claramente sobre ruedas, amigo. ¿Querrá decir sobre ruedas? Ah, si me gusta, Kira. Me caes viendo. Y espere. Y espere. ¿Pretende que este chico entre en la División de Investigación? Ya sabe que sin autorización de la Capitania Selena eso es imposible. Lo autorizaré. Uh, se pone chula. Capitana Selena. Qué mala cara, ¿no? Demasiado seria esta señora. Siempre y cuando demuestre que tiene algo que aportar a la División de Investigación. Soy Selena, Capitana de la División de Investigación del Equipo Galaxia. Gracias, señora. Gracias por darme paso. Profesor Lavender. Profesor Lavender. Ya me ha puesto al tanto del asunto. ¿Has sido capaz de atrapar a los Pokémon huidos y nos ofreces tus habilidades a cambio del techo y sustento? Aparentas unos quince años. Es decir, estás ya en la edad en la que debes trabajar para poder mantenerte, pero no estoy dispuesto a admitir a alguien de origen desconocido tan fácilmente. Mañana te pondré a prueba. Vale, vale. Entendido. Me parece justo. Ya que estamos, Capitana, ¿por qué no cena con nosotros? Algo me dice que tienes más de... una pregunta para él. He de rechazar la invitación. Prefiero comer en solitario para disfrutar del sabor de los alimentos sin distracción. Hay que ver lo seria que es. Efectivamente, yo también he pensado lo mismo. Yo he pensado exactamente lo mismo. No sé vosotros, pero... ojito. Bueno, pues nosotros tres a comer se ha dicho... Despertamos largo y... ¿Eh? Ardizo, hágame el favor. Unos fumiñuelos como siempre. Pero que sean tres raciones esta vez. ¿Qué será eso de fumiñuelos? No lo entiendo. Tan ricos como siempre, Ardizo. Sus fumiñuelos están para morderse los dedos. Pero si estas mesas no estaban ni montadas. Entonces, profesor, ¿de dónde ha sacado este chico? Pues cayó ni más ni menos que de ese gran agujero que hay en el cielo. O como muchos lo llaman, la fisura espacio-temporal. No puede hablar en serio. Como sabes, soy científico. Mi trabajo consiste en averiguar qué reglas rigen la realidad que nos rodea. Nunca diría algo que no se ajustase a la realidad. Esta región, Isui, está habitada por infinidad de Pokémon. Eso es, habitan tanto la hierba alta como los bosques y las aguas. Como miembros de la división de investigación, nuestro cometido consiste en averiguar más acerca de ellos. Estos Pokémon son unas criaturas aterradoras. Estos Pokémon están rodeados de incógnitas. Esconden unos misteriosos poderes que todavía no llegamos a comprender. ¿Quién sabe de lo que son capaces? Esto, a ver, para los que hemos jugado muchas veces muchos Pokémon, pues claramente te sorprende. Porque ya nos conoces y que te estén dando toda esta chapa de que no conocen, pues... Es curioso, es curioso. Pero creo que tú podrías ayudarnos. Has sido capaz de capturar ni más ni menos que a 3. ¿Tienes idea de la hazaña que eso supone? Hasta ahora no habíamos encontrado a nadie capaz de hacer tal cosa. Pero al fin podemos empezar a investigar en serio. 3, pero si cuando nos atacan los Pokémon salvajes tenemos que esforzarnos al máximo para conseguir siquiera uno. Bueno, a decir verdad, los 3 Pokémon que huyeron hacia la playa no es que nos estuviesen atacando. Pero aún así, yo creo que la clave es que no les da miedo a los Pokémon. Por lo que es capaz de acercarse a ellos y apuntar bien. A ver, ¿acaso creen que es el momento de traer forasteros por aquí y sentarse a comer? ¿Como quién no quiere la cosa? La Capitana padece tal angustia por lo despacio que panza la Pokédex que se ha zampado ella sola en 10 raciones de fumiñuelos. No hay que preocuparse. Ya verá usted, Ardizo, como dentro de poco el agobio de la Capitana desaparecerá por completo. Venga Milu, no te cortes, come. Una vez que pases a formar parte del Equipo Galaxia, no tendrás que preocuparte de nada. Tú tampoco, por mucho que hayas caído del cielo. Vale, 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 vale.